al primer reportaje. ¿Te parece bien, Udmila? Me parece muy bien. ¿Que vayamos al primer reportaje? Así es. Vamos al primer reportaje. Por favor, entonces... Estamos con Agustín Dramosky. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? Agustín, vos sos el director general. Ahí dice Chief Executive Officer, porque, bueno, es un título internacional, pero lo vamos a castellanizar como director general de la Compañía de Tierras del Sud Argentino. Es un hombre con una experiencia siniso joven, pero larga en el sector agrícola, agropecuario. Yo ahí, bueno, pude saber que tenés el programa de Executive Education en la Harvard Business School. También en el SEMA, premio al mejor productor ganadero de la Nación Banco de Galicia, premio a la excelencia del Grupo Igualdad, ganadero de la Nación Banco de Galicia. Obviamente, en diferentes organizaciones en donde te desempeñaste. Y desde hace un tiempo, estás como director general de esta compañía. Contanos un poco de vos, y luego vamos a hablar de las actividades. Perfecto. Sí, yo en Compañía de Tierras me sumé en el 2019, como poniendo en castellano, si querés, el puesto gerente general o director general. Compañía de Tierras pertenece al Holding Edicione, que es el holding de la familia Benetton en Italia, con sede central, donde están las oficinas centrales en Treviso, en Italia. En el norte, sí. Y previo a eso, empecé mi carrera en el sector agropecuario ya hace más de 20 años. Pasé por el Banco ICHEFICI en el sector agropecuario, y después estuve 12 años en otra compañía del sector, que fue Grupo Bermejo, donde ganamos esos premios. Que mencionaste, sí. Y también en Compañía de Tierras ganamos hace tres años el mismo premio, pero a la excelencia en el desarrollo genético. Y el desarrollo genético. Ya no vas a contar de eso también. Ya lo voy a contar en detalle que hacemos las empresas. Pero mi formación es de Estudio de Comercio Internacional, y después fui haciendo especializaciones a través de distintas maestrías en agronegocios, en dirección de empresas forestales, haciendo algún curso también en el exterior, que me fue resumando. Y bueno, ya como en la misma posición, entre la otra compañía y esta, como gerente general, ya llevo más de 13 años. Así que ese es un poco mi recorrido. Tengo dos hijas. Me gusta mucho el tenis, me gustan los autos. Yo le voy a contar. Lo del tenis no lo sabía, pero en el WhatsApp de Agustín está él adentro de un auto sin techo, un auto de carrera, pero de los difíciles, ¿no? No, me gustan mucho los autos, y cuando puedo voy al autódromo a practicar un poco y de punto al vicio. No soy corredor, pero... No te voy a preguntar nada de Colapinto, ni nada, y si lo auspician, no lo auspician, porque Benettoni inclusive estuvo auspiciando la Fórmula 1 hace como unos 30 años, si yo no me equivoco. No, tuve una escudería muchos años, en la cual se inició Schumacher y fue campeón de un año 2012. Pero no es el caso conmigo, lamentablemente. Bueno, contanos un poco la actividad del grupo, porque es un grupo mundialmente conocido, tal vez más por lo que son los productos confeccionados, inclusive ha tenido campañas de comunicación que se caracterizaban por su creatividad, ¿no? Y la multiculturalidad, digamos así, un grupo realmente internacionalmente con bastante presencia mediática, pero detrás de eso hay todo un factor productivo que estamos muy interesados en este programa que es Italianos y sus negocios, el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, de lo cual, por supuesto, ustedes y ustedes por la compañía son socios, inclusive creo que han participado también hace pocos días de la celebración del centenario de la embajada italiana en la Argentina, o sea, desde que Italia tiene nivel, rango de embajada, antes será encargado de negocios, así que están, digamos, con mucha actividad. Contanos un poco la actividad que se desarrolla en el ámbito empresarial. Con gusto, sí. En el año 83, en 1983, que a través del holding ediciones, como decía, desembarcan las primeras inversiones del grupo en Argentina, a través de distintas, de compras de distintos activos, básicamente algún edificio, y después a partir de ahí se empieza a invertir en campos. Hoy, en Argentina, la compañía tiene más de 920.000 hectáreas que están en producción, en las cuales hay una parte en bancarse, que fueron los primeros campos que se compraron, y después se compró en el año 1991 una compañía que es Compañía de Tierra Sub-Argentino, que es la que tiene campos en la Patagonia, y esa compañía es la más emblemática en Argentina porque sus orígenes, ahora la empresa empezó a funcionar en 1889, o sea que ya tiene más de 135 años de historia en Argentina, en la producción. Esa compañía empezó siendo inglesa, después en los 70, a cambio de manos, a tres familias argentinas, y en 1991 la adquirió Ediciones. La realidad es que, a partir de ahí, generó un crecimiento muy grande en la Patagonia, también se compraba un campo en la provincia de Santa Cruz, y hoy la realidad es que el grupo tiene un desarrollo productivo muy grande, donde sembramos más de 10.000 hectáreas, tenemos más de 280.000 ovinos, más de 22.000 vacunos, tenemos 10.000 hectáreas plantadas con pino. Cuéntame, los ovinos, que digamos, es lo que uno asocia tradicionalmente por la lana y por los productos de confección, ¿esos son ovinos cuya lana después va, es exportada a la confección, o no? No, son negocios independientes, nosotros, como compañía, buscamos el mejor negocio para nuestra producción, y vendemos abiertamente a distintos exportadores, o exportamos la producción de lana nuestra, y la producción de carne, es decir, todo lo que es los corderos, ovejas, y demás que se venden para frigoríficos, también se venden al mercado, si en ese caso también nosotros tenemos inversiones en plantas frigoríficas, lo que es estancias de Patagonia y frigoríficos y ahí es donde se faena nuestra producción principalmente, y a su vez también hay inversiones en una empresa minera que va trabajando... Antes de eso, porque me estás haciendo un gran catálogo, las inversiones en frigoríficos, o en, digamos, lo que es la faena del ovino, ¿es para después destinarlo a algún producto en particular o solamente se vende la carne? No, se vende la carne, el frigorífico después se ocupa de la comercialización de la carne producida, que principalmente va para exportación, pero hay un volumen importante también que se vende a distintos distribuidores o también a supermercados en Argentina y de eso se trata nuestra producción. Pero, como decía, toda la extensión de tierra que tenemos está dedicada a la producción y es donde apuntamos fuertemente a seguir creciendo y a su vez, además de tener estas producciones, tenemos dos cabañas, que las cabañas son las que hacen el desarrollo genético de las razas, tanto ovina como vacuna, una cabaña conocida se llama Leleque y la otra cabaña se llama Cóndor. Ahí viene el premio, eso fue por el premio. Exactamente, el premio vino por el desarrollo que vienen haciendo estas cabañas desde hace muchos años en Argentina y aportando para el mejoramiento genético que no es para nuestros sino también para otros productores. Claro, es ovino y vacuno, los dos o solamente uno o los dos. En Leleque es ovino y vacuno en Cóndor es solo ovino. Ah, solo ovino y este desarrollo pues tradicionalmente en la Argentina en el siglo XIX exportaba cueros y lana principalmente. Hoy da la impresión que la lana como no es un elemento o un artículo que se considere digamos de relevancia en la exportación. ¿Es así o es una impresión equivocada? No, es correcto, es así. A nivel mundial el consumo de lana dentro de lo que es la matriz en el negocio textil por decirlo de alguna manera disminuyó y pasó a ser un nicho y lo mismo en Argentina. En Argentina de la mano de la tendencia mundial también hay distintos factores que han hecho que sobre todo en la Patagonia la producción y el estoco vino esté en un 50% de lo que solía ser y ahí hay distintos factores que juegan como uno es la rentabilidad entonces el hecho de costos más altos precios más bajos hace que necesites una escala más grande para tener una producción más alta también en Santa Cruz hay mucha discusión y tenemos mucha discusión por la cuestión de la cantidad de guanacos que hay que compite por la comida con los ovinos y eso también genera una disminución en el stock ovino hay varios temas dando vuelta y no es de un año sino de varios años que hacen que la producción haya caído fuertemente y el desarrollo genético que ustedes hacen particularmente en el ganado ovino también apunta a la calidad no solamente de la carne sino también de la lana o dado esta decadencia digamos del negocio de la exportación de la lana en el negocio textil no da la impresión que haya en la Argentina una integración vertical con hilanderías y tejedurías de lana salvo la tradición artesanal no lo hay en general la lana en Argentina se exporta todo el procesamiento que se le hace básicamente es un lavado y peinado y ese es el grueso de la exportación argentina que va a China y Egipto y a otros países en Europa y ahí después hay un porcentaje más bajo que se exporta así como se esquila en sucio y va directamente al mercado externo así que no hay una integración vertical más allá de eso pero yendo a tu pregunta la genética nuestra apunta a las dos cosas nosotros venimos trabajando fuertemente para tener lana más fina que es la lana que más demanda el mercado y mejor se paga y a su vez trabajando para mejorar la calidad de carne no solo la calidad sino también la cantidad de corderos que se pueden producir al año entonces las cabañas y la genética viene atrás de esos dos factores mejorar la finura aumentar la producción de lana y también tener una producción de carne más alta mencionaste florestación antes también ¿no es cierto? ¿qué son esos proyectos? no proyectos esas realidades en la zona de la cordillera donde está la 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 Maitén Montoso tenemos plantado 10.000 hectáreas de pino que están plantadas ya desde el año 90 92 y y bueno los crecimientos en la Patagonia no son los mismos que en Entre Ríos Corrientes Misiones donde digamos está el grueso de la forestación argentina sino que son procesos más lentos de alrededor de 40 años y bueno están estamos llegando a una etapa de maduración donde podría ir a cosecha empezar a cosechar esos árboles y el objetivo es poder implementar algún proyecto productivo como puede ser la instalación de una cerradera para procesar esa madera Ah, no un proyecto ambiental digamos no un proyecto de reducción de emisión a través de compensaciones no un proyecto de tipo productivo maderero digamos el origen del proyecto era un proyecto maderero hoy bueno me anticipo un poco a la pregunta tal vez de las futuras inversiones y los proyectos estamos mirando la emisión de bonos de carbono es un proyecto en el cual estamos trabajando estamos estudiando alternativas y podría ser también un destino que se le puede dar a las plantaciones o una combinación entre plantaciones comerciales donde se cosecha y se vuelve a plantar y plantaciones dedicadas solamente al secuestro de carbono y además vos dijiste que en un inicio también habían comprado edificios eso significa que tienen una actividad inmobiliaria o no o es algo que no hoy ya no fue el inicio fue la como se instaló el grupo en Argentina hace ya más de 40 años y hoy la realidad está focalizada en el sector de agronegocios y todos los proyectos asociados a lo que nosotros hacemos en el campo ¿Cuántas personas trabajan en todo el grupo? ¿Directa e indirectamente? Directamente en lo que son todos los campos somos 300 personas o 300 familias podemos decir indirectamente calculamos que hay más de mil y sumando digamos las empresas en las cuales tenemos inversiones como puede ser la minería o como son la industria frigorífica ahí solamente también en los momentos de de Zafra tenés alrededor de 400 500 personas más según el momento del año y bueno eso hace que tal vez entre directo e indirecto en todo lo que representa el grupo en Argentina haya más de 1500 personas ¿Me puedes desarrollar brevemente? porque la verdad que vamos a necesitar dos volver a entrevistarte nuevamente porque hay muchas cosas para preguntar y para conocer ¿no? Minería comentaste ¿Qué es de minería? En minería hay una inversión en un proyecto en la provincia de San Juan un proyecto que está en exploración de cobre y que en los últimos años creció bastante por el interés mundial el cobre porque los resultados del proyecto venían bien es algo que está en desarrollo y también ha generado bastante inversión en Argentina en San Juan y también bastante movimiento alrededor de ese proyecto ¿Es un proyecto nuevo? Un proyecto Una licencia nueva digamos no es algo existente Es un proyecto que se inició en el 2008 y se relanzó hace algunos años a raíz de nuevas inversiones en ese proyecto Claro y del interés que hay en todo el mundo por el cobre como conductor Ahora Agustín yo sé que vos has estudiado mucho tenés una enorme experiencia pero ¿cómo haces para seguir todos estos negocios que además geográficamente están distantes? Bueno primero no estoy solo hay un equipo grande No es con el auto de carrera seguro no No, no de hecho me encontrás ahora en Río Gallegos de viaje por distintas reuniones viajo bastante pero también estoy acompañado por un equipo de gente que tiene mucha experiencia que tiene muchos años en el grupo y gente que se sumó en los últimos años con mucho entusiasmo con otro conocimiento con ganas de aportar con ganas de aprender y entre todos venimos trabajando en esas cuestiones de cómo organizarnos cómo distribuir las tareas cómo enfocarnos en qué negocios y bueno es como digamos los grupos las compañías a través del tiempo van viviendo distintas etapas también con los cambios generacionales así como en Italia también en el holding hubo un cambio generacional y un cambio en la forma de organizarse lo mismo pasó en Argentina hace 5 años 5 años y pico cuando comencé así que bueno entre el equipo y los viajes vamos abarcando todos los temas Ahora viene la pregunta inevitable Autín ¿cómo ves la situación económica argentina y qué esperan para el futuro? Nosotros obviamente cuando hubo el cambio de gobierno a fin de diciembre se abre siempre como dos frentes uno de expectativa siempre la optimista de tratar de ver que lo que va a venir siempre es mejor y por otro lado siempre un área de incertidumbre a través de cómo van a ser los cambios y cómo iban a impactar y lo que estamos viendo es cuestiones muy positivas desde el lado de la previsibilidad es decir tener la inflación controlada el tipo de cambio controlado eso nos permite digamos tener una mejor proyección de cómo invertir cómo financiarse y poder tener un panorama de más largo plazo creo que las empresas en general tener menos incertidumbre y tener un poco más de certeza o un rango más acotado de cómo pueden moverse las variables a futuro le da mejor perspectiva a todos los negocios las preocupaciones vienen del lado del aumento de costos nosotros somos una empresa que básicamente el 80% de lo que producimos está nominado en dólares el tipo de cambio fijo la inflación que hubo hizo que los costos en dólares suban y eso genera preocupación por el achicamiento de los márgenes así que digamos creemos que en esta senda si la economía se reactiva que creo que ahí lo importante es también que el poder de compra de las personas mejore para que se mueva la economía y se empiezan a generar inversiones por ejemplo con el RIGI creo que el escenario general debería ser muy bueno siempre y cuando manteniendo las preocupaciones que digo de cómo se van a mover los precios básicamente en minería el RIGI seguramente ayuda porque es un aporte importante bueno vos has estado en bancos también sabés que el hecho de estar con una producción nominada en dólares y con una parte importante de exportación ayuda a la posibilidad de tener asistencias financieras transitorias una última pregunta a un tiempo lamentablemente ya se nos van acabando los veintitantos minutos que habíamos comprometido contigo y que vos has tenido la generosidad de darnos el grupo tiene otras inversiones en latinoamérica el grupo tiene a través de ediciones inversiones en distintas compañías a nivel global y esas compañías tienen algunos activos en latinoamérica como puede ser el caso de las concesiones de autovías y algunos otros negocios por ejemplo en los en los aeropuertos son los free shops pero no los opera directamente ediciones sino que es a través de participación en distintas compañías que forman parte del portfolio de ediciones pero de agrícola y agricultura no no estamos nosotros en Argentina es un privilegio digamos en la Argentina tener la posibilidad de tener un grupo tan importante internacionalmente bueno Agustín sé que estás por volver o ir debes tener muchas millas vos seguramente en vuelos digamos en la región por así decirlo millas y horas de vuelos dejás un comentario en relación a lo que dijiste final que es yo también creo que es es muy bueno que haya más allá de de una empresa extranjera que haya empresas y empresarios que piensen en invertir también en la Patagonia que es una zona con mucho potencial es una zona hostil para producir digamos acá nosotros estamos en lugares donde en algunos campos para hacerlos comparables necesitas entre 5 y 6 hectáreas por animal entonces las dimensiones el ambiente el tipo de suelo hace un desafío grande a la producción y que haya empresarios que estén dispuestos a invertir y en el caso nuestro a través del holding ediciones que está en Argentina hace tantos años también creo que es algo para rescatar y destacar proyecto de turismo no hablando de superficies y de paisajes tan atractivos como los patagónicos muchas veces sobre todo para Italia es un atractivo turístico relevante bueno Agustín Dramoppi gerente general de compañía de tierras sud argentino muchas gracias le agradezco haber dedicado este tiempo para los programas italianos y sus negocios el programa de la cámara de comercio italiana en Argentina gracias Agustín gracias a ustedes por la invitación un placer participar gracias